Ciencia, salud y medio ambiente, quinto grado, prevención de intoxicaciones y quemaduras. Hola amiguitos, soy Melanie, bienvenidos a tu programa Aprendamos en Casa, un espacio donde enriqueciremos nuestros conocimientos y aprenderemos por medio de la ciencia cómo funcionan las cosas que nos rodean. Este día hablaremos de las medidas preventivas y emergencias en caso de intoxicaciones y quemaduras. Las intoxicaciones son un problema importante para salud pública a nivel mundial, así como lo son las quemaduras. Estas pueden surgir por explosión, incendio, fuga o liberación de sustancias tóxicas. Una intoxicación es una leve alteración del estado de la salud, provocada por el contacto y la exposición de una o varias sustancias. Una quemadura es una lesión en el cuerpo causada por el calor, la electricidad, agentes químicos, el sol o la radiación. Veamos en qué consiste cada una de ellas. Acompáñanos. Ahora hablaremos de los tipos de intoxicación según la vía de entrada. Existen diversos tipos de intoxicaciones, entre ellas tenemos la vía digestiva producida por la vía bucal y causada por alimentos en mal estado o contaminados. También debido al exceso de toma de medicamentos, alcohol o ingesta por compuestos químicos. La vía inhalatoria producida por inhalar gases tóxicos, también sustancias volátiles como por ejemplo aerosoles o el consumo de drogas inhaladas. Tenemos la siguiente vía que es a través de la piel o la mucosa. Esta es causada por mordeduras de animal, picaduras de insecto como por ejemplo la abeja. Algunas personas son alérgicas a este insecto, también por la mala manipulación de plantas venenosas sin su debida protección y también el mal uso de los insecticidas. La última vía es la endovenosa y ésta se da de forma directa cuando el agente causal pasa directamente por el torrente sanguíneo. Un ejemplo de ello es la sobredosis por drogas o medicamentos. Pero, ¿en qué consiste el grado y su efecto en el tiempo? Pueden ser agudas o crónicas. Las agudas son aquellas donde las personas están expuestas o han consumido grandes dosis de tóxicos y los efectos son de inmediato. Estos pueden suceder en las primeras 24 horas después de la exposición. Estas no suelen dejar secuelas siempre y cuando sean eliminadas del organismo. Un ejemplo de ello es la ingesta por alimentos contaminados. Las crónicas son aquellas donde las personas están expuestas a pequeñas dosis de tóxico. Recurrentemente, la intoxicación sucede poco a poco y los efectos son tardíos. Estas suelen dejar secuelas algunas veces permanentes. Un ejemplo de ello son los trabajadores que constantemente están manipulando las pinturas que contienen plomo y esto ya que es parte de sus labores diarias. Ahora vamos a hablar un poco sobre las intoxicaciones alimentarias. Acompáñanos. Las intoxicaciones alimentarias son causadas por bacterias, parásitos, virus u otros gérmenes. Pueden entrar en los alimentos que comemos y en los líquidos que bebemos. No podemos notarlos con el gusto, oler ni ver esos gérmenes, por lo menos sin un microscopio. Pero aunque sean diminutos, pueden tener un gran efecto en nuestro cuerpo. Cuando los gérmenes que causan intoxicaciones alimentarias entran en nuestro organismo, pueden segregar toxinas. Estas toxinas son tóxicas, de ahí el nombre intoxicación alimentaria. Pero, ¿cuáles son los signos y los síntomas de las intoxicaciones alimentarias? Entre los signos de una intoxicación alimentaria se incluyen los siguientes. Náuseas, dolor de vientre, vómitos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza y debilidad general. ¿Qué gérmenes causan las intoxicaciones alimentarias? Los gérmenes que causan intoxicaciones alimentarias más a menudo son las siguientes. Salmonella, Echerichia coli, Listeria, Estrafilococcus, Aureus, entre otras. Es importante que si te contaminas con alguno de ellos, acudas de inmediato al médico para que te brinde el tratamiento adecuado. Pero, ¿en qué consisten las medidas preventivas? Son todas aquellas que sirven para proteger eficazmente la vida y la salud de la persona. Algunas medidas de prevención de las intoxicaciones alimentarias son, lavar las manos con frecuencia, siempre antes de cocinar o limpiar. Lavar antes y después de manipular alimentos. Evitar la contaminación cruzada con otros alimentos que tuviesen un tipo de contacto con carne de res y pescado. Cuidar los alimentos, evitar estornudar sobre ellos. No interrumpir la cadena de frío de los alimentos. Preparar bien las carnes para eliminar cualquier bacteria. Evitar el consumo de alimentos vencidos que su empaque esté con el sello roto. Ni latas que tengan protuberancias. Ya hablamos de los tipos de intoxicación alimentaria. Ahora, explicaremos un poco sobre las medidas preventivas en caso de quemaduras. Las quemaduras habitualmente pueden ocurrir de forma directa o indirectamente, por medio del calor, agentes químicos, el sol o la radiación. Las quemaduras pueden ocasionar muerte celular y estas pueden requerir hospitalización. Ahora, existen tres tipos de niveles de quemaduras. Estas son las siguientes. Número 1, las quemaduras de primer grado. Estas pueden ocasionar daños en la capa externa, llamada epidermis. Las quemaduras de segundo grado pueden causar daño en la capa externa y también la que se encuentra abajo de ella, llamada epidermis. Y las quemaduras de tercer grado pueden ocasionar daños y destruir todas estas capas y las que se encuentran abajo de ella, llamada epidermis, también conocida como tejido subcutáneo. Ahora veamos cuáles son los agentes causales más frecuentes de las quemaduras. Tenemos los líquidos calientes, objetos calientes, el fuego y la electricidad. Ejemplo de los líquidos calientes tenemos el café, la leche, aceite hirviendo y las sopas. Como objetos calientes tenemos la plancha, la cocina y también los hornos. Fuego, ejemplo de ello tenemos las barbacoas y los fuegos artificiales. Estos son un grave problema ya que nos pueden dejar grandes quemaduras. Tenemos la electricidad, el cable o morder los cables. Esto puede generar grandes quemaduras en nuestro cuerpo. Ahora vamos a conocer cuáles son las medidas principales para evitar las quemaduras. No apagar el fuego de una estufa cuando está encendida. Es necesario guardar las sustancias inflamables lejos de las fuentes de calor. No apagar las velas sin supervisión de nadie. Es necesario que un adulto lo pueda hacer. Esto puede generarte un grave daño a tu piel. También es necesario que cuando tengas alimentos, bebidas calientes, las puedas transportar adecuadamente. No toques el mango de una sartén ya que éste puede provocarte una quemadura porque puede estar caliente. Evita estar cerca de la cocina cuando esté encendida. También evita estar cerca de la plancha cuando tus padres la estén ocupando. Ten mucho cuidado al momento de tocar la puerta del horno ya que ésta puede estar caliente y puede quemar tus manos ya que recientemente lo pueden haber utilizado. No manipules fósforos ni mecheros cerca de la cocina porque puedes provocar un accidente. Es necesario que conozcas estas medidas en caso de quemaduras. Ahora hablaremos un poco sobre los servicios de emergencia. Es necesario que conozcas las entidades de emergencia a las que puedes recurrir en caso de intoxicaciones y quemaduras o alguna otra emergencia. Entre ellas tenemos bomberos, cruz roja, cruz verde, protección civil, comando de salvamento, policía nacional civil, hospital nacional de niños Benjamín Blum. Interesante conocer sobre los servicios de emergencia y entidades que tenemos en nuestro país. Muy bien. Ahora te debes de preguntar por qué debo de conocer sobre las medidas preventivas y emergencias en caso de intoxicaciones y quemaduras. Pues bien, en nuestra vida cotidiana, ya sea en el ámbito familiar o escolar, frecuentemente nos enfrentamos a este tipo de emergencias y accidentes y es necesario que tengamos una forma segura y saludable para nuestra vida. Por eso es necesario conocer las medidas preventivas en caso de intoxicación y quemaduras, ya que ésta te puede servir en cualquier momento de nuestra vida. Además, es importante conocer los servicios de emergencia, ya que puedes tener cualquier incidente o emergencia en cualquier momento de la vida cotidiana. Este día aprendimos de las medidas preventivas y emergencia en caso de intoxicaciones y quemaduras. Recuerda que una intoxicación es una alteración del estado de la salud provocada por una exposición o el contacto de una o varias sustancias. Y una quemadura es una lesión de tejidos del cuerpo causada por el calor, agentes químicos, inhalación o radiación. Por eso es muy importante que evites este tipo de accidentes o emergencias, ya que todas estas medidas te pueden ayudar en tu vida cotidiana. Ahora que ya lo sabes, pon a prueba tus conocimientos respondiendo las siguientes preguntas. Responde verdadero o falso a las siguientes preguntas. La intoxicación es una alteración del estado de la salud provocada por el contacto y exposición a una o varias sustancias. ¿Correcto? Es verdadero. ¿Los tipos de intoxicación son agudos y crónicas? Correcto. Es falso. Las quemaduras son lesiones en los tejidos del cuerpo causada por el calor, sustancias químicas, electricidad, el sol o radiación? ¡Muy bien! Es verdadero. ¿Son agentes causales de quemaduras los virus, las bacterias y los parásitos? ¡Excelente! Es falso. En caso de emergencia, es preciso llamar a la Cruz Roja, Cruz Verde Salvadoreña o Policía Nacional Civil. ¡Excelente! Es verdadero. ¡Felicidades! Has completado la prueba. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo, pero sobre todo que te haya gustado. Nos vemos en la próxima clase aquí en tu programa Aprendamos en Casa. ¡Hasta pronto!